bueno mi gente bienvenidos de nuevo a vip sin censura ok 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 acabamos de subir el vídeo en donde mister jay si se fue a los golpes como exclusivo bueno a los arruñones con exclusivo y jay si prometió que llegaría a la casa de cordero a darle su bombazo como dirían los hondureños miren este vídeo yo todavía no lo he visto porque ahora mismo tengo que salir tengo o sea esto es tempranito en la mañana haciendo todo esto no reacción real tengo que ir ahorita mismo tengo una cita con el dentista como en unos cuantos minutos arreglarme la jeta ya para que para para hacer un arreglo ahí de mis dientes para que quede mejor entonces vamos a ver vamos a ver esto ya tengo que irme rapidito lo adelante ahí por muy fuerte que vos seas te va a dar miedo aquí estoy dice esto anna estaba en vivo y jay si parece al parecer escribió que había llegado y que estaba afuera de su casa ahí con darte voz a anna le dice parece que jorge está sentado ahí aquí estoy dice y dónde está voy a dejar aquí y yo me voy a ir corriendo y ahí lo van a ver si llego o no no es porque yo bajado tiene que mantener distancia papi Ana está con su seguridad deja el teléfono ella deja el teléfono ahí afuera grabando pero ella no va a estar ahí primero yo voy a ver a jay si de lejos dependiendo como yo lo vea pues a ver se abre la puerta bueno al parecer la perrita de liste perdón 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 maya la perra que tiene liste al parecer como que ya volvió a algo ahí como que viene alguien ay oh prendió la luz aquí estoy las luces automáticas que prenden ahí y prendió ay con sensores porque hay alguien afuera miren yo estoy ahorita como como en la guerra verdad yo he visto en las películas de guerra ay que la hay pucha donde que uno se sienta así que uno se sienta viendo allá para como así como dándole espalda dile que salga que salga dice ok jay si escribió que salga cordero ahí ay bello tener cuidado ay ana ya le está dando miedo a que le trompeen al marido ahí será que jay si no se acuerda que vivimos ay no no estamos en suspenso en suspenso allá se mira y si mi gente ya lo pueden ver allá que aquel cuadrito negro que se ve allá ah 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 dios mío que va a pasar ahí ah 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 qué clase de porquería un abrazo un un abrazo ah 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 miren 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 tanto show tanto cuadro para un maldito abrazo sí amor y paz pero que hagan a legalidad legal voy a perder mi cita por un abrazo no le doy no le doy vamos a hacer una conversación con ustedes wow ok ustedes ahora yo soy chismoso vamos a tener una placa de tuyo ay dios mío ustedes no, no, no prácticamente si yo hubiera estado en la guerra, yo soy la primera en morir o sea, me agarraron como soldado primero en el suelo yo ay, anda campanita ay, anda campanita Ana, tú tienes que salir en ese momento por si campanita se tira tú venir y ¡pah! a campanita, ¿me entiendes? ¡Ónice! y lo de tirarse la campanita es puro show, puro show ni campanita ni ya no tienen por qué pelear es puro show, esta gente tan loco y vos como no te cagaste que tu esposa anda peleando ay, Jaycee es incontrolable Jaycee es mejor venirlo a cuidar que a ponerse en contra de ella es verdad wow, ok o sea, en otras palabras, ónicee quizás trató de controlar a Jaycee pero ahí sí es incontrolable mejor venirlo a cuidar dice ella que ponerse en contra de ella ni yo, nadie lo controla bueno bueno, ya voy a salir, ya voy a salir oh my gosh ustedes no, en la guerra hubiera sido la primera muriendo bueno, ellos van a hablar definitivamente en cualquier película de terror ustedes saben que siempre hay una que muere esa soy yo real esta Ana está loca wow bueno, voy a salir ustedes porque hay andadónice también, me entiende pobrecita sinceramente yo me pongo el lugar de ella y tiene razón si tu pareja es tan descontrolable que anda vos también Ana, sí pero ya, ya dijeron que van a hablar ustedes ya dijeron que van a hablar wow mi gente pueden notar los nervios de Ana ella está nerviosa Ana Ana pensaba que esto se iba a salir de control y en su casa I can not Ana contra campana no hombre ya le dije que yo no nací para pelear ay ustedes que no, no, no esto ha sido un día estresante yo creo que eso es todo por ahora el grito que pegué fue 100% genuino lo dejo cuídense no puedo mi gente así estaba esto mire así estaba esto un abrazo fue lo que estos muchachos se vinieron a dar es increíble es increíble es increíble que esta gente lo que se dieron fue un abrazo pero Cordero tenía su backup también ahí había alguien miren miren mi gente un abrazo yo que hora es esto lo van a ver ahorita mi gente esto ya como en unos cuantos minutos esto de ustedes cuando lo vean hacen unos 15 o 20 minutos esto lo grabé y yo en media hora son las 7 y media y a las 8 tengo que estar en una en un appointment que tengo y esta gente haciéndome perder mi tiempo por un abrazo no que loquera mi gente este es el entretenimiento hondureño esto es lo que está pasando nuestros artistas nuestros comunicadores y yo esto es lo que tengo que venir a darle a ustedes no no yo me voy a retirar de esto yo no puedo seguir con esto yo me retiro no más VIP sin censura se fue VIP yo no puedo seguir con esto déjenme en los comentarios ahí ustedes lo que ustedes piensan me retiro como uno que que noticia le voy a dar es esto lo que hay no no tenía razón Frank Miami tenía razón menor tenía razón toda esa gente que dicen payasetes que loquera payasetes tan mal VIP sin censura urbano sin límite no fuimos pero no fuimos todo es pues me no fuimos